Hola, mi nombre es Francisco Romero, tengo 26 años y vivo en Salt Lake City, Utah. Sí, a mí me gustaría que estuviera aquí mi papá conmigo, ahí en el público, apoyándome, aplaudiéndome, pero yo sé que lo va a hacer de donde lo pueda mirar, y esto lo hago por él. Mi padre está preso por andar transportando droga. El motivo fue que secuestraron a mi hermano cuando estábamos viviendo todos en Chihuahua. Mis padres lograron juntar el dinero y nos lo regresaron, pero a cambio de eso tuvo que entrar de mula, transportando droga. Lo agarraron y le dieron 8 años. Quiero que donde se encuentre, donde me esté mirando en el programa, vea lo que estoy haciendo y sepa que es para que sienta orgullo por su hijo. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre has sido así Aquel engaño que estoy haciendo Como te extraño Estoy mintiendo No es género Yo ya no puedo con este esgénero Estoy hundido en este sentimiento No es tarde Por favor Yo no te he olvidado, amor Gracias Gracias, gracias, gracias No, hoy sí le queda muy bien Sí, interpretas bien A mí me parece que sí conectaste, sí sentí la letra de la canción Entonces, pues yo creo que tienes ingredientes positivos para lograr algo, yo te doy el pase Gracias, gracias ¡Wow! Hablando de transmitir sentimientos Estás viviendo una situación difícil, que tu papá está en una condición muy difícil Está encerrado mi papá, lo estoy haciendo por él, quiero tratar de hacer algo que lo orgullezca, que me pueda ver de ahí ¿Sabe que estás en un show? Le comenté que me hablaron para venir a cantar y le dije, y pues estaba muy emocionado Ah, pues le mandamos un beso a toda la gente que está ahí, y a tu papá también, y sí, seguramente se va a sentir muy orgulloso de ti, lo haces bien bonito, cantas bien, bien especial Amigo Francisco, ¿por qué no se trajo la guitarra? Eh, por como venía en avión, se me hacía como que no sabía cómo iba a poder hacer eso y todo eso ¡Viejón o más! Échame un grito a mí, yo le traigo una ¡Uh! No, pues ahí sí Gracias Mi amor, tienes los cuatro pases, yo también te doy el mío, nos vemos en cuartos de final con tu guitarra Otopiano, felicidades Muchas gracias Gracias Estoy muy emocionado, me dieron cuatro sís y pues es algo que no se puede explicar Miras a otra gente que batalla y cuando te dan de eso pues no sabes, sientes que no es real